Estábamos en el... Toramina Shammai. Toramina Shammai. Terminándolo. Habíamos visto todo el principio de fe. Lo habíamos terminado en la Agdamá de Perejele. ¿Está bien? Sí. Y habíamos visto en Mishneh Torah capítulo 7 u 8. Sefer y Esodea Torah. El 8, capítulo 8. Sí, el capítulo 8. Habíamos hablado de por qué de que la prueba de la Torah no era una prueba completa. Digamos, cuando un Naví se presenta, ¿en qué sentido es completa? Dijimos que la prueba lógica más absoluta es que la única prueba posible 100% de que un Naví, o sea, un profeta, habló con Dios es que yo escuche que Dios le está hablando. Pero para eso yo al mismo tiempo tendría que ser profeta porque la profecía es en la cabeza del profeta. ¿No? Claro, claro. Sí. La única posible demostración para mí de que unos profetas es que que yo escuche cuando Dios le está hablando a él. O escuche, entre comillas, no escuchar. No es escuchar acústico, sino tener la misma experiencia. Que esa revelación se me venga a mí cuando le está viniendo a él. Porque esa es la única prueba para que yo esté seguro que él es profeta. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Muy bien. Entonces, y eso es lo que pasó en el Monte Sinai. En el Monte Sinai todo Amisrael fue testigo de que Moshe llegó a la profecía. ¿Está bien? Eso habíamos leído todo el Al-Ajabuno. Ahí entramos en algo que tenemos que indagar más, que yo traté de... que... que por qué entonces la profecía... la Torah para demostrar quién es profeta pide de un posible profeta que diga cosas que van a pasar en el futuro y se tienen que realizar. ¿Te acordás de ese punto de que yo te decía? Es verdad que es lo que la Torah pide, pero porque es lo mejor, la mejor prueba posible, pero no es la 100%. Eso quiero explicar. ¿Se entendió? Eso vamos a explicar. Vamos a explicarlo bien eso. ¿O se entendió? ¿O se entendió? ¿Por qué necesito 100%? Bueno, para eso está. Primero el capítulo... Primero, trae el capítulo 8. Capítulo 8, a la K2. O sea, nosotros funcionamos con pruebas menores. Nosotros funcionamos con cosas menores. Digamos, la necesidad de saber 100% de que es verdad y que... yo quiero demostrar. Primero tenemos que demostrar cuál es la única lógica absoluta. Y después de eso... ¿Para qué se necesita eso? ¿Para qué se necesita qué? La prueba absoluta. Basta con saber... No, yo necesito saber cuál es la prueba absoluta que la Torah es divina porque yo voy a apostar toda mi vida a cumplir la Torah, ¿no? Entonces, ¿cómo se quiere...? Tal como yo, no sé, voy a... Todas las decisiones que una persona toma en la vida. Necesito saber qué es lo más razonable. ¿No? Tengo que saber que siempre... Vamos a decirlo así, vamos a decir así. La que no es 100%. Espera, espera. Yo primero quiero saber si existe alguna prueba 100% de que Moshe es profeta. Entonces nosotros en el judaísmo decimos sí, sostenemos sí. Todo a Miserable fue testigo en el monte de Sinaí que Moshe fue profeta. ¿Está bien? Esa es nuestra... nuestro postulado. Que todos fuimos testigos de la profecía de Moshe. Y eso es la mejor prueba de demostrar que todo lo que dice la Torá es divina. ¿Por qué? Porque todos fuimos testigos de que Moshe es profeta. Hasta acá está bien. Pero ahora, de ahí en adelante las pruebas son indirectas. Claro. Ahora, de ahí en adelante. Ahora, de ahí en adelante. Del momento que ya demostré que la Torá es divina. Bueno. Entonces, ahora la Torá, cada vez que venga un profeta y me diga algo que yo tengo que hacer. ¿Por qué le voy a creer? Y, porque, bueno, ahora tiene que traer una receta de cómo demuestro quién es profeta. Entonces, ahí tenemos las características que tiene una persona para ser profeta. O sea, ética, dominar su yetzer, sabio, bueno, tiene todo. Perfecto. ¿Eso me asegura que él es profeta? No. Esas son condiciones que tiene que tener, pero eso no me asegura que sea profeta. Muy bien. Pero si tiene todo eso, entonces la Torá me dice, bueno, decile que te diga tres cosas que van a suceder en el futuro. Te dice una, te dice otra, te dice otra, y todo surge perfecto. Entonces, ahora ahí viene la Torá y te dice, bueno, apostás a que él es profeta y tenés que obedecerlo. Bueno. Ahora preguntan, ¿qué? Al fin y al cabo te demostró 100% que es profeta. Hicimos lo que la Torá nos pidió, claro. Pero ¿por qué la Torá no dijo una, la Torá tenía que haber dicho así? Si viene un profeta y te dice que es profeta y Dios le habló, vos al mismo tiempo tenés que ser profeta para captar que él es profeta. Es imposible que la Torá te diga eso porque nadie, porque nosotros no somos profetas. Entonces la Torá te da la única alternativa posible más cercana a la cien por cien que es que él te va a decir cosas que van a pasar en el futuro y tienen que darse exacto. No puede haber ningún error cien por cien. Y te va a decir ¿Por qué esa es la demostración? Digamos más, el futuro solamente, el presidir futuro solamente es algo que a cien puede hacer. De nuevo, de nuevo. ¿Por qué esa es la demostración? Primero, no te pide que él te haga un milagro. Eso no nos pide. Nos pide que diga cosas del futuro. Es como que tiene que ver con el saber. Como que si Dios le habló y entonces Dios le comunicó esas cosas. Como que saber todo sería imposible. solamente podríamos saber todo si Dios nos lo dijo. Pero ahí tiene que hacer por lo menos tres porque siempre hay posibilidad que en una, dos, también enboques. Mi pregunta es ¿el conocimiento del futuro implica inmediatamente que es un conocimiento divino que no puede ser excedido que no sea por lo menos? La verdad, la verdad, ahí va, la verdad de la verdad de la verdad absoluta es que es lo más probable que sea un conocimiento divino pero no es cien por cien. ¿Por qué? ¿Por qué no es cien por cien? Acá va porque no es cien por cien. Porque existe la posibilidad que el ser humano capte el futuro entonces existe la posibilidad que sin que Dios me hable capte el futuro entonces existe la posibilidad de captar futuro. Pero pero la diferencia es que cuando captás el futuro siempre en alguna cosa chiquita te equivocás. No es nunca exacto. en cambio en este que se supone que es profeta verdadero no se equivoca en ninguna. Entonces como no se equivoca en ninguna digo bueno lo más súper probable es que sí. Pero pero a eso todavía podemos cuestionar. ¿Qué podrías cuestionar? Que 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 así como una persona dos veces acertó y quién te dijo que esté las tres veces de casualidad ¿cierto? ¿Entendés? Siempre está la posibilidad hipotética. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos hablando de saber futuro y saber futuro no te demuestra cien por cien que Dios te habló significa que sabes futuro es verdad que yo digo bueno pero con tanta exactitud solamente es porque Dios te lo dijo pero pero eso es porque el tiempo solamente hay hay un ser que está sobre el tiempo que es el Shem por eso ¿eh? Sí Digamos los seres humanos están sujetos al tiempo pero pero del momento que existe gente que o sea vamos a decir del momento que existe la mente humana captar cosas del futuro entonces captar cosas del futuro no te demuestra cien por cien que Dios te habló ¿entendés? ¿Pero qué significa captar cómo una persona puede captar cosas del futuro? No sé cómo funciona pero tenemos un instinto o algo el intelecto a eso apuesto yo pienso que sí que porque porque sabes que hay gente que capta cosas que captamos cosas que están fuera del tiempo en otros tiempos o en otros espacios o sea podés captar de repente no sé cómo funciona en la mente humana pero hay gente que capta lo que está pasando en otro lugar ¿cómo lo captan? no sé cómo pero existe existe captar cosas que de repente uno te dijo mira esa persona está en tal lugar y cómo y cómo lo descubrió y era verdad como rabanín que te dicen que habían raptado a alguien y vayan a buscarla hasta el lugar que lo van a encontrar ahí y estaba ahí existe ese poder para captar cosas que pasan dos cosas o poderes para captar cosas que pasan en otro lugar o también existe el poder para captar cosas que pasan en otros tiempos no sé cómo funciona la mente humana pero parece que tiene la mente humana tiene herramientas para a veces tener relampagazos y captar cosas fuera de nuestro tiempo si la mente humana tiene esa capacidad significa que no es una condición sine qua non del profeta ¿entendés? sine qua non ¿qué significa? solo y solamente no es una condición solo solamente del profeta verdadero porque hay gente que profeta falsa y te capta cosas del futuro ahora una persona que una vez ya pasó esa prueba ya 100% profeta verdadero ahora ahí es esto es lo que yo te quería mostrar desde el Mishneh Torah pero lo estamos haciendo así hablado ¿está bien? que que la Torah me dice cuál debe ser el sistema el procedimiento que yo debo llevar para que esa persona me demuestre su profecía y que yo lo sigo 100% y si y si sucede así sigo 100% y apuesto que él es profeta verdadero y tengo que hacer lo que él me dice ahora siempre está la cuestión pero pero eso no es hasta 100% entonces Ramban dice bueno es casi 100% porque un profeta falso o una persona que adivina cosas siempre en algo se equivoca es verdad el profeta verdadero es imposible que se equivoque en algo porque es imposible porque si se lo dijo Dios no hay posibilidad de error pero ahí pero ahí uno podría decir bueno pero así como este siempre en algo se equivoca es verdad que siempre digamos que si yo lo probaría 10.000 veces en algo se equivocaría si lo pruebo 10.000 veces pero fíjate lo probaste 7 y justo las 7 de casualidad se dio o sea que acá digo entonces hipotéticamente la posibilidad existe 0.00001 de probabilidades pero existe entonces ¿cómo? entonces ¿por qué la Torah me dio este método? ¿hasta acá me seguiste? sí entonces digo la Torah me dio este método porque es el mejor método posible explítenme pero también me dice creele a dos testigos de que alguien mató exacto bien bien exacto también la Torah me hace juzgar según dos testigos y puede ser que esos dos testigos sean falsos pero yo trato de revisar todo el Betín revisa todo los jueces revisan todo que sean testigos verdaderos y después que se revisó todo 100% según esos testigos se aplica la sentencia a la persona y es verdad que hipotéticamente existiría la probabilidad que te te mintieron pero bueno entonces nunca haríamos justicia tiene que haber una posibilidad tiene que hacerse justicia entonces bueno se va a la 99.99 lo mismo es en la profecía se va a la 99.99 ¿entendiste? sí ¿por qué no se va a la 100? porque es imposible darte un 100 solamente un 100 te puedo dar en el monte Sinaí pero después que en el 100 te lo di en el monte Sinaí demostrando que Moshe es profeta ahora lo que Moshe dijo en la Torah hacemos 100% te expliqué es perfecto sí es el mejor sistema sí la Torah se demostró que es divina sí y ahora todo lo que la Torah dice es lo mejor sí y hacemos así ¿entendiste? sí la diferencia de decir futuro a ser testigo de que es profeta todo eso lo explica Rambam en los capítulos también 9 en el capítulo 10 por ejemplo ¿dónde está? a ver si lo encuentro rápido pues en el capítulo 9 o sea todo lo que dijimos lo dice ahí está en el capítulo 9 y el capítulo 10 dice todo lo que dijimos que y por qué la Torah me hace mantener este método y dice porque este es el mejor método pero el mejor método posible como explicaste recién con el tema de los dos testigos ¿se entendió esto entonces? lo vemos acá en el en el en el alajá jet bet jet alajá bet sí dice así nimseguelos y sholeah laem acá está hablando de la prueba de Arsinai que la prueba de Arsinai es la mejor prueba posible de que existe la profecía y que Moisés es el profeta dos cosas que existe la profecía de que Moisés es profeta nimseguelos y sholeah laem estas personas a quien Dios estaba enviando a Moisés al pueblo de Israel a esas personas que Dios envía a Moisés y sholeah laem ema edim ellos mismos se transformaron en testigos al nebuato de su profecía que es verdadera por lo tanto sería no tendría ningún sentido que ahora Moisés que le pidan Moisés demostrarnos que sos profeta hacernos un otro una señal decinos que sentido tiene si ya acabamos de ver que Dios te habló ya está estamos en la mejor porque tanto Moisés y tanto Amisrael son testigos como dos personas que vieron lo mismo cada uno es testigo sobre el otro o sea Moisés recibía la palabra de Dios y todo Amisrael escuchó que Moisés recibía la palabra de Dios entonces todos somos testigos de la palabra de Dios acabamos de escuchar que Dios le habla a Moisés se me fue estás escribiendo anotaste un numerito se fue para abajo la única posible demostración un segundo sí ahí sí un segundito voy a acá acá no ahí está sí va a aparecer aparece estoy en el tercer renglón después de la coma cuarto renglón como dos testigos que vieron algo ejalve y a junto estoy estoy donde está subrayado en rojo no cada uno es testigo de su compañero llegó a meret como estoy seguro de lo que él me dice la verdad porque yo acabo de ver lo mismo que vio él entonces no tengo duda que estamos viendo lo mismo él me dice vi una mesa y yo estoy si yo la estoy viendo la mesa es verdad está viendo la mesa por lo tanto acá nunca necesitaríamos que Moshe traiga otra prueba de que Moshe es profeta si ya vimos que Dios le habló es la mejor de esta manera sobre Moshe todo Israel fue testigo sobre él luego de Arsinay y no tiene que hacer ninguna señal y es lo que Dios le había dicho a Moshe en la primera nebúa ¿cuál fue la primera nebúa de Moshe? la del Sene la de la zarza cuando Moshe le había dicho y si ellos no me creen entonces Dios le dijo a Moshe mira hacele estas señales la de la sangre la de la serpiente ¿te acordás? y la de la lepra si no te creen hacele estas serpientes estas señales ve a Marlo y te van a escuchar le dijo Dios hace estas señales y te van a escuchar mire lo que dice acá y a Adam Moshe Moshe sabía que a Mamín al Piaotok y es Beli Bodofi Moshe sabía que el que cree por señales tiene su duda igual en su corazón porque siempre puedo pensar a lo mejor tenés poderes no sé cómo lo supiste yo qué sé y podía haber no oído y podía no haber ido porque dice igual no me van a creer y ellos no me van a creer hasta que Dios le dijo estas señales que yo te doy ¿para qué te las doy? son señales hasta que salgas de Egipto yo sé que no son señales absolutas de que vos sos profeta ves acá estás viendo que las señales de decir de poderes o con Isim o poderes o decir cosas de puto no es algo absoluto hasta que salgas de mi train cuando estén en el art final que les va a quitar la duda se me harerí más parejas que tienen sobre ti hoy te doy una señal y esa va a ser la señal que yo te envié de verdad ves hay una señal que te envié pero no es absoluta y hay una señal que te envié de verdad la que no es absoluta pero es para que te sigan es la de los milán la que está absoluta como decía ahora mi tejita de hoy ya de hoy va a mirar para que no tengas ninguna duda de huye a Catú Gomer lo que dice el Pazú de Seleja a Ot esta es la señal que a Nojillo la fija que yo te envié cuando te saqué de mi train van a servir a Dios al monte Sinaí o sea la prueba va a estar en el monte Sinaí cuando sirvan a Dios en el monte en la revelación de Arsinaí esa va a ser la prueba Nimxeta 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 Homer Checol Navi acá aprendemos que todo profeta se llama Amodajar Moshe que venga después de Moshe Rabenu Enanuma Minimbo Mipenea Ot Clebado mirá ese voy a decir pará ¿por qué creo cuando viene otro profeta que se le tiene una señal? yo no creo por la señal solamente mirá lo que dice no creo por la señal que él me hace que de Yenomar y me hace otro para que yo diga si me hace la señal lo escucho era Mipenea Mitzvah ¿sabes por qué le creo? porque la Mitzvah de la Torah dijo que yo haga esto la Mitzvah la manera de demostrar quiénes profeta en el futuro luego Moshe es con señales porque la Torah lo dijo ¿y por qué sigo a la Torah? porque yo fui testigo en Arsina y que la Torah es divina ¿entendiste? tengo dos escalones uno es saber que la Torah es divina y sobre la Torah es divina lo que la Torah me dijo hago y ahora va a decir es lo mismo que te dijo sobre dos testigos lo mismo que te dijo que definas una ley con dos testigos a pesar que siempre puede ser que no sé si esos testigos son testigos verdaderos o de mentiras pero pero es la única posibilidad también nos ordena recibir al profeta a Falpí a pesar que yo no sé si Mahot la señal es verdad es lo que yo te dije que siempre existe la posibilidad hipotética porque a lo mejor ese otro lo hizo y de casualidad le pegó ¿entendés? ¿entendió? sí ahí levantame la página le pichu 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 ok le pichu le pichu le pichu le pichu le pichu por lo tanto si si viene un profeta y me hizo toda serie de milagros toda serie de milagros cosa del futuro lo que sea de Dolin grande y me pide negar negar la nebuá de Moshe la venu en su mundo no lo escucho vean vean yo digo yo estoy seguro que esos milagros lo hizo con trucos de magia o no sé ¿está bien? ¿por qué estoy seguro? porque le pichu le pichu le pichu le pichu le pichu porque acá no gana el que hace milagros más grandes porque yo no creo en Moshe por los milagros para que lo quede llenado para que yo compare el milagro de Moshe con el milagro del otro no es por eso que lo sigo a Moshe que a Moshe lo seguiría por el milagro y vendría otro y vendría milagros más grandes tendría que seguir al que me hace milagros más grandes tiene razón pero yo no lo sigo a Moshe por eso entonces ¿por qué lo sigo a Moshe? de Enenu Rainu otra vez se posicionó Ramón con nuestros ojos lo vimos de Enenu Amanu y con nuestros oídos lo escuchamos que Moshe se llama le escuchamos que Dios le hablaba a Moshe como Moshe escuchó la palabra de Dios también además a Mardomé ¿a qué se parece? de Edim seiduleadam aldabar serra venam seeno que Moshe serra de Eno somena la E venem el ejemplo que te trae vendría un profeta y me quiere hacer milagros más grandes que Moshe y me dice ahora me tenés que escuchar a mí yo no lo escucho porque yo ¿por qué los sigo a Moshe? porque yo fui yo y que le hablaba a Moshe no por los milagros es lo mismo dice te trae un ejemplo de Mardomé vienen dos testigos y atestiguan sobre esta persona Aldabar serra que dicen esta tercera persona vio esto y esta tercera persona no vio eso entonces no tiene ningún sentido estos dos me dicen que yo vienen los testigos y me dicen Natan tú viste una mesa y yo no vi ninguna mesa no pero si los dos testigos dicen que vos viste una mesa no viste una mesa no tiene ningún sentido no que dice no tiene que si yo sé que no vi ninguna mesa ¿cómo vos me vas a decir que yo vi una mesa? que Moshe no lo escucha si no sé ¿entendiste el ejemplo? el ejemplo sería o sea ¿por qué una persona que haga un milagro no puede venir a contradecir a Moshe? esa es la pregunta de Ramón y te explica porque yo no creo en Moshe por el milagro si yo creía en Moshe con el milagro tenés razón pero yo no creo en Moshe con el milagro yo creo en Moshe porque yo fui testigo que Dios le habla a Moshe por lo tanto que él me venga y me diga haga un milagro y me dice ahora ¿ves? Moshe es profeta falso no tiene ningún sentido ¿qué tiene que ver? nada que ver lo que vos me estás diciendo no tiene ningún sentido lo único que sé es que vos me hiciste un milagro usted no creo en Moshe por el milagro bueno acá está bien usted dice de la misma manera dos testigos no pueden decir que yo vi otra cosa porque yo lo que vi yo ya escuché la palabra de Dios dos cien por cien usted no puede decir dos testigos y dice mira hacemos un milagro y eso demuestra que no recibiste la palabra de Dios ¿qué tiene que ver? no tiene nada que ver los dos testigos pueden atestiguar solamente es como que están atestiguando sobre mí sobre algo que yo estoy seguro que no es así el testimonio de esos dos no tiene ninguna categoría yo yo lo vivencié yo vivencié algo y ellos ellos atestimonian y yo no lo vivencié esto no tiene ningún sentido ¿cómo ellos van a atestiguar? que yo yo estoy viendo la botella yo veo la botella y ellos estoy acá con la botella nosotros somos testigos de que vos no ves la botella ¿de qué me están hablando? me están hablando con él claro eso es un testimonio y eso es lo que está pasando lo que está pasando es verdad yo estoy viendo la botella que es el testimonio el testimonio no tiene ninguna veracidad el testimonio de hacer milagros no contradice nunca un testimonio de que yo escuché la palabra de Dios ¿entendés? ver la botella sería como escuché la palabra de Dios pero entonces una vez que nosotros vimos tuvimos esa lenguada de Narsinai ya nadie nos puede negar nadie puede negar a Moshe a la venusa nadie puede negar a Moshe nadie puede negar la toraya ¿entendés? entonces cae el cristianismo y el islam cae cualquier otra religión que venga a decir que la toraya no es divina porque toda otra religión va a venir de manera tal de que va a decir que es su profeta más milagrero ¿entendés? cristianismo es eso que Jesús hace milagros y Mahoma no es tanto por el milagro pero como que Mahoma dijo cosas muy sofisticadas de manera poética eso esto no niega que yo escuché la palabra de Dios que tiene que ver es un conceptivo falso seguro que son profetas falsos ¿cómo van a profetizar lo que yo tuve en la experiencia? que yo no lo tuve yo lo tuve seguro por eso dice la Torá que viene esa señal y se da lo que es más libre a Nabi o la atención del Pazú el Pazú dice aquí que viene un Nabi que hace un otro Moffet y después te dice vamos a hacer a Boda Sará que te voy a decir no lo escucho pará ¿por qué no? el Lotto Moffet lo hizo ¿entendés? él hizo Lotto Moffet de verdad lo hizo pero ¿cómo me va a decir que vaya a hacer a Boda Sará? eso no tiene seguro eso Dios no quiere es absoluto que Dios no eso es un profeta es falsa por eso si él hizo Lotto Moffet y él te dice ahora o o hacer a Boda Sará o que te dice la Torá es falsa al no te ismael no lo escucharás al Señor oí Chareseba él está de Lotto Moffet fíjate él vino con un milagro a negar a negar lo que vos viste en tus ojos él con un milagro no puede negar lo que yo viste con mis ojos con mis ojos él dice mira te saco un sol verde y sale el sol verde entonces dice eso demuestra ¿está bien? que vos no captaste la palabra de Dios ¿qué tiene que ver? no tiene la palabra de Dios con el sol verde no me demostraste que yo no no tiene nada que ver ¿entendiste? sí porque es algo que vos raíces de Eneja lo viste con tus ojos de hoy de él de Moffet era mi pena y por cuánto que yo no creo en el milagro ¿sabés por qué creo en el milagro? porque la Torá me lo dijo si la Torá no me lo decía tampoco lo tampoco lo hubiese yo no hubiese tomado este método si la Torá no me lo tomaba como método igual el método es cosa del futuro pero si la Torá no me lo decía yo no lo tomaba ¿yo por qué lo tomé? ¿por qué si la Torá no me lo decía yo no lo tomaba? porque no es 100% por eso no lo hubiese tomado pero lo tomo porque la Torá me dijo y yo fui testigo de que la Torá es verdad si no por la misba que nos ordenó Mollé ¿cómo voy a recibir la señal de este profeta falso que viene a negar la profecía de Mollé porque nosotros con nuestros ojos mismos lo vimos y con nuestros oídos lo escuchamos ¿entendés? acá este acá termina la lajá tercera que termina el capítulo 8 perfecto esto lo tenemos acá en español ¿cuál es? bueno ese y se ve a Torá y acá pusimos conceptos básicos de judaíno no me veo entonces no sé si yo te estoy mostrando ¿se veis? dale ¿con cuál sigamos? ahí traducimos y se ve a Torá y estoy y se ve a Torá traducido ahora seguimos con el siguiente perfecto entonces principio 8 clarísimo vamos al principio 9 capítulo de judaíno de la Torá capítulo 9 me quedan 3 minutos le mando otro link sí le mando un link decime cuándo ahora 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 salimos salimos de este link vamos capítulo 9 de hijo de 8 hijo de y eso de a Torá bueno vamos primero tengo una introducción en principio 9 habla de que la Torá que ya es divina es eterna el principio 9 es que la Torá es eterna ¿qué significa eterna? ¿qué significa eterna? que es para siempre pero que significa que es para siempre todo lo que está ahí es verdad absoluta para siempre uno es que todo lo que obliga en la Torá a Tifón son para siempre para siempre estoy obligado a esto ¿está bien? no solamente es un tema de conceptos no es un tema filosófico nada más es un tema de de que ese sistema de leyes para siempre obliga a Israel ¿está bien? compromete a Israel ¿vos podés seguir con todo el ruido que tenés atrás tuyo? yo estoy con audífonos no me escuchas bien no, yo te escucho yo por eso me parece que yo grito porque escucho el ruido entonces yo grito pero igual es mejor que grito así me escuchás bien ¿ahí se escucha mejor? ahí con los audífonos bueno, digamos como vos escuches no te preocupes Dabar Barur un neforaje Batora dice Dabar Barur punto número uno es claro punto número dos es neforaje está explícito es claro y es explícito claro se refiere a lógico es claro que si la Torá es divina ahora va a decir que tiene que ser eterna pero no solamente es claro a nivel lógico mismo también es mejoraje está explícito o sea lo vas a ver en los pesuquinos ¿entendrías? quiere demostrarte que la Torá es eterna de manera sentido común y de manera textual ¿está bien? una es Barur otra es eterna va a Torá que es una misva o o sea había una alternativa que la Torá sea divina pero que sea temporal o sea que Dios la entregó para una época la Torá Dios la entregó para una época Dios la entregó para siempre eso es lo que queremos decir en el principio ¿puedes repetir la última frase? sí misva una misva un preseco pero acá no entiendo que misva se refiera como misva de una misva de las sesenta trece se refiere a toda la Torá ¿está bien? como que toda la Torá me sabe ordena le olam estoy traduciendo se mantiene le olam ulolme olamin para siempre eternamente le olam ulolme olamin le olam va a ir ¿está bien? muy bien la Torá es para siempre él no tiene los sinuy no puede haber cambios en la Torá ¿está bien? no puede haber ningún cambio no es que es eterna o sea no es solamente por una época no puede haber un cambio de la ON de la Torá dos cosas no puede haber cambio no puede agregar quitarse ni agregar porque si si quito agrego estoy diciendo que le faltaba si le agrego le faltaba y le quito es que había algo de más pero yo estoy diciendo que la Torá es perfecta pero no cambiar la Torá es perfecta no tiene que hacer ningún cambio porque la Torá es perfecta Xenemar y ahora trae Pesuquín o sea que los Pesuquín vienen a demostrar que está explícito ¿está bien? los Pesuquín vienen a demostrar que está explícito no que es vienen a demostrar que es mejor Ash no Baruch Baruch es obvio que la Torá es divina y para la parte especial tiene que ser para siempre es lógico del principio 8 pero siempre podíamos haber pensado y quien te dijo que no era para una época no no es absoluto lo absoluto es verdadero y lo verdadero es para siempre además lo tenés explícito que Pesuquín uno el gol adabar a Seranojime Saber Gemo Otó Xismerula Azot Loto Cefalave Loto Gramimun fíjalo eso gol adabar todo lo que yo te ordeno hacer todo no algunas cosas todo vas a cumplir y vas a hacer no agregar ni quitar ¿está bien? te trajo que todo tenés que hacer y te trajo que no se puede agregar ni quitar nada o sea siempre se mantiene el mismo sistema Azuc uno Azuc dos Benemar Deaniglot Lanul Banenu Adolam Azot es todo el fiebre a Torazo dice Alistarón lo oculto para Dios Deaniglot y todas las misbots Niclón lo que Dios quiere de nosotros Lanul Banenu ¿para quién? para nosotros para nuestros hijos Adolam ¿qué es Adolam? para siempre lo que estamos diciendo en el principio de fe para siempre Lazor para hacerla gol libre a Torazo siempre a ser la Torazo pasó un dos pasó un tres no primero a la más de aquí aprendes que todo libre a Torazo Adolam que todas las misbots gol libre a Torá estamos obligados a hacerlo para siempre entonces lo que yo te quise decir ¿qué significa que la Torá es para siempre? que las misbots de la Torá son para siempre que para siempre estamos obligados las misbots son para siempre Adolam ¿hasta acá está bien? tercer paso de genuomer incantolam le doy ley eterna para todas vuestras generaciones incantolam es eterna siempre te traes rea adolam o le doy 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 en el mar otra esta no sé si podíamos haber pensado que venía a decir lo que estamos diciendo lo vayamaymi que quiere decir que la Torá es eterna ¿no? y es para siempre lo vayamaymi no quedó nada ya bajó toda no es que puede haber algo más que poder descubrir todavía y la Torá se puede perfeccionar no, ¿por qué no? y lo vayamaymi no quedó nada en el chamay ya bajó todo desde el chamay y también dice ley eterna para vuestras generaciones no repete y perdón y aquí aprendes que ningún profeta puede renovar algo desde ahora en adelante porque la Torá es eterna le fija por lo tanto y ahora viene hasta acá fue el principio de fe ahora cosas que no podrían pasar nunca inclusive con un profeta no podrían pasar que le fija y me amodis ven 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 Israel tanto de lo goín tanto de Israel le díaz y me hace un milagro y me dice que allí me lo envió para agregar una misba o para quitar una misba posibilidad uno para agregar o quitar imposible pero se venía dos le parez misba mina misbot tiruse lo llaman un mismo que decirme que este es el pirush que miní de esta misma porque Dios me lo dijo algo que no puede ser porque Dios ya le dijo todo a Moshe ¿está bien? o sea contradecir la Torá oral sería ¿está bien? a ver si contradecir la Torá o sea un pirush que minar pirush el chamán Moshe ¿está bien? no puede contradecir la Torá escrita no puede contradecir la Torá oral diciendo ¿está bien? que esto Dios se lo reveló diciendo que Dios se lo reveló Moshe Amar se otaba misbotes en Istabubá en Israel en Aleolán Pulegoreg el amismal de Pismán tampoco podría decir es verdad que las misbotes las dio Dios pero las dio para un tiempo específico puede decir esto no parece navillera podés estar seguro que es un navill seco se haré porque viene a negar la nebula de Moshe si viene a negar la nebula de Moshe es un navillero seco porque lo de Moshe todo le meto en el máximo nivel bajado que nadie puede decir por tanto que la Torá es eterna nunca me va a cambiar que ahora ya tengo algo y lo cambio a mí se me reveló algo para cambiarlo no puedo cambiar nada ¿está bien? Unitató de Genes wow ¿por qué pena capital? ¿por qué tan grave? Al Yesir le dabar de Yem a Yesir no se lo chupaba porque él está diciendo que Dios dijo algo que Dios no dijo entonces la pena tiene que ser grande porque esto pone en juego todo a la Torá no pone en juego lo que Dios quiere de nosotros y eso está mal por eso la pena es grave ¿está bien? Seúbaru Shemó Shvalem Unche que Dios ordenó Amoshe Shambasot el Amisba esta Lanu Ulvanenu Adolam es para siempre Belois el de Yestasel acá te trae el papel famoso y Dios no es un hombre para que se arrepiente ¿está bien? no existe en Dios cambio no existe en Dios arrepentimiento obvio que si fuese un pasú que dice Dios arrepintió en el Mabul lo explico ¿no? pero decía ah bueno y ahora va a venir un castigo a eso lo refiero es absoluto el Eloy es otro pasú Dios no es un hombre que se arrepiente en Dios no hay ningún cambio ¿está bien? eso sería en contra del Natsruth ¿está bien? porque dice porque ¿qué vino Natsruth? a negar las 613 Mishbot y a poner menos Mishbot creer en él y será y ya está entonces no al decir no es un hombre para arrepentirse a lo mejor esto tiene una indirecta a Geshu ¿está bien? que Geshu no es Dios o que ellos creen en un Dios que se arrepiente eso no es Dios yo no tuve ningún cambio se tenía que bajar 9 a 1 a 1 seguimos 10 minutos 9 minutos a las 2 a mí una vez un tipo en la universidad me vino me preguntó ¿por qué yo no creo que que Geshu es el Mesquía? ¿por qué no crees que Geshu es el Mesquía? primero ¿por qué tendrías que crees que es el Mesquía? justamente le dije yo ¿por qué? dime tú ¿cuáles son los requerimientos para que alguien tenga que creer que sea el Mesquía y ahí voy a analizarlo? sí yo le diría los 5 requerimientos que dice Rambam ahí y ya está me dije tú no tienes idea de cuáles son los requerimientos y me viene a preguntar a mí ¿por qué yo no creo en eso? ¿y quién te contestó? como que no cambió de tema no sé por qué hoy en día se escucha hay muchos internéticos ¿no? ¡uy! el verdadero machista que es eso y por qué los judíos lo niegan hoy en día hay mucho en internet esto no sé qué está de moda ahora bueno misionero no es nuevo no es nuevo ¿está? ¿viste que hay muchos ahora? ¿viste que en internet de repente dice el Pazú de Isayao que nadie quiere que sepa Isayao 53 me gusta porque apuestan todo un Pazú y tenés 150.000 Pazú que dicen que no y ellos quieren traer solamente ese no vale hay que entenderlo ese no digo que no pero tenés 3.000 que nada que ver entonces para qué traer yo estoy escuchando esto por eso está peligroso no sé por qué no sé si son yudín pagados o se la creen de verdad pero son gente que no está preparado porque si hubiese estudiado sería interesante ¿vos escuchaste clases de ese capítulo y de Isayao 53? no no a ver cómo se explica porque todos siempre quieren agarrar esos Pazú o que está hablando de Amisrael o que está hablando de otro profeta no sé en metaforio ellos quieren agarrar ahí que está hablando de Jesús esto no sería bueno tener respuestas contundentes pero pero no hay que yo digo pienso que no tenés que ir directo ese es un punto que traen ellos pero podés traer 100.000 puntos tuyos y ya está los tiraste abajo ya como cuál es el método para saber quién es Moisés no no seguimos Kim Ken entonces para si la Torah es eterna y la Torah nunca puede cambiar entonces para qué vienen los profetas como que uno pensaría que el profeta viene para cambiar algo ¿y quién? Lama Nehemar va a Torah Nabi a Kim Laem me quiere baje en camoja ¿por qué dice que va a ir a traer un Nabi? ¿está bien? de vuestros hermanos ¿está bien? como camoja de paréntesis ¿cómo era? ¿le decirte algo sobre este Pazú? ¿no? ¿qué quiere decir? Lola Zoddat ¿para qué vienen los profetas? no para hacer una religión Lola Zoddat Uba el Aleksabot al de Breda Torá le hace la Am se lo da el profeta viene para hacerte cumplir la bisbote para decirte no te olvides de lo que Moshe Rabbein no te enseñó como como dijo Malají al final recuerden la Torá de Moshe mi siervo el otro día escuché un pirús lindo sobre este Pazú decía que ¿por qué es el último Pazú de los Nebim? porque el Nebim está diciendo acá se está terminando la Nebúa ahora empieza la época que van a tener solamente Jajamim ya no van a tener más profetas entonces estaban como tristes porque no en nuestro vera entonces dice mira es verdad que no van a tener más profetas pero siempre van a tener la Torá siempre sigan lo que dice la Torá ahí tienen todo es verdad que es muy linda la época que tuviste profetas que te decían qué hacer qué no hacer pero bueno va a venir la época del Galú que no va a haber profetas pero siempre siempre tenés la Torá la Torá nos acompañó a todos lados y la Torá es lo máximo la Torá es lo máximo si hoy en día apareciera un profeta tendría que ir donde el doleador y decirle mira yo soy un profeta y te voy a mostrar tres veces no, ¿cómo haría? no te cumplí de nuevo si alguien hoy en día dice que es profeta va a hablar con los doli me les dice mira y te puedo mostrar que soy profeta y va a tener que demostrar tres veces sí, sí yo pienso que sí si alguien viene hoy en día y dice profeta utilizamos el método de lo que Ramón dice acá y si se cumple es obligación a obedecerlo o sea que no hay profeta hoy en día si no hay profeta si no hay profeta obedecer al Navidad hoy en día hoy en día no hay no conocemos por eso nadie dice que es profeta y si alguien diría bueno que pase por todo el método si pasa por sí la mayoría son se la creen por eso hoy en día no hay pero pero te acuerdas que yo te dije que Ramón no dice que es imposible que haya profecía hoy no dice es imposible está bien a lo mejor hay y no sabemos acordate que puede ser Navi no para Navi Shalía no para el mismo puede ser hoy en día Navi Shalía tendría que venir y decirnos lo que hay que hacer y no hay Navi Shalía pero no sería imposible te dice que como el Betamida está destruido como que no hay la alegría y como no hay alegría no puede haber Neúa pero no sé si es un absoluto es en general así no seguimos entonces ¿para qué viene profeta? ¿para que cumpla la Torah? Dejerim Shibanube de Brea Reshut o otra posibilidad te puedo ordenar cosas optativas ¿no? de la Torah Reshut de Kulema Komploni no te lo juro vayan a ese lugar o no vayan hagan guerra con estos o no hagan guerra construyan una joma no construyan un profeta podría decir hoy en día ¿hacemos paz con los palestinos o no? podría decir que hay que hacer y el que no lo escucha tiene ¿por qué será que hay a mitad y no más fuerte ¿entendés? ¿por qué no hay a mitad total? puede ser que porque ahora vamos a ver que el profeta este tiene poderes para cosas muy fuertes como te puede anular una misbah temporalmente y a una persona le costaría mucho anular una misbah una persona religiosa ¿entiendes? pero tendríamos que hacer caso a lo que diga puede ser que por eso la no sé el castigo es menos es igual hay a mitad pero no es en la tierra como que veo que le hice un poco de descuento ¿entendés? ¿por qué podría ser? porque puede ser que que hasta sería muy difícil un caso muy difícil que tendrías que obedecerlo en este caso no porque en este caso es o hacer algo optativo o obedecer a la tona eso es obvio ¿está bien? a ver un poquito más dos minutos más una de las jamás ahora va a decir otra cosa que tenemos que obedecer al profeta dejé en Nabi se avala el libre a Tzmo un Nabi que pasó por su nebuá o sea no cumplió lo que él mismo decía que había que hacer le tiene la nebuá y él no la quiere decir hay a mitad y de Xamay tiene pena de muerte como Yonah ¿no? Yonah tenía que ir a decir la nebuá Yonah no va y por eso viene la tormenta Yonah dice esto viene por mi culpa y sabía que era hay a mitad y de Xamay porque no estaba obedeciendo lo que Dios le dijo y sobre los tres casos dijo yo voy a a hacerle pagar cuentos dejé ni me amarla no a Nabi lleno da la nube un Nabi la abora la hahnikol misbot esta es la más la más la fuerza más grande que tiene un Nabi si un Nabi que sabemos que es Nabi ella lo demostró nos dice que transgredamos un precepto de toda la misbot de la Torah o al misbot o muchos preceptos no solo uno varias misbot calot y jamurot no solo calot también de las más graves como no sé puede haber adulterio puede haber asesinato no sé de las más graves le ficha momentáneamente misbalismo alo tenés que escuchar o sea que un profeta podría decir que temporalmente una misba se quita uno podría entonces Rambán ¿por qué? trae esto acá ¿no acaba de decir que la Torah se eterna? es una contradicción dijiste que la Torah se eterna para siempre dice Rambán no, no es una contradicción para siempre en general en todos los tiempos este es el sistema no significa en cada en cada minuto y minuto puede haber ciertas épocas que no ¿entendiste? eternamente es para siempre pero no cada cada hora y hora si sería la Torah es eterna para siempre y cada hora y hora entonces no habría que escuchar un profeta que quiere negarla temporalmente ¿me estás escuchando? se me fue yo no escucho el sonido de ahí por eso ¿vos me escuchás? perfecto ¿teniste? entonces por eso puede es interesantísimo ¿no? que el poder que tiene un Naví o sea un Naví podría cantar en Nebuá que Dios le dice que en este momento específico esta misma se deja de lado podría pasar algo así y obvio acá no después voy a explicar por qué es como dijo que está el cuerpo y tiene hay que cortar la mano para salvar la vida de la persona y bueno se corta la mano para salvar la vida obvio que el objetivo es salvar la vida o sea el objetivo siempre sería salvar Eliadut la que le pongo ¿está bien? salvar el judaísmo bueno eso da igual hay que verlo mejor lo vemos la semana que viene si Dios quiere ¿está bien? un placer estrio